José, buenos días. Buenas. ¿Cómo valoras la situación, por hacer un poco de balance, podríamos decir, primera o cuarta parte de la temporada, ¿no? Primeras diez jornadas, con la victoria del otro día, trece puntos, situación intermedia en la clasificación, pero a nivel de juego cada vez mejores sensaciones. ¿Cómo lo valoras tú? Sí, bien, yo creo que a nivel de clasificación estamos en una zona tranquila, cómoda, en la que nos hace mirar para arriba porque las sensaciones son buenas y de los últimos partidos, y es lo que vamos a intentar a partir de ahora. ¿Y a nivel personal cómo llevas ese cambio constante de rol un rato o un día más arrancando desde banda, otro con más participación por el centro? Bueno, bien, ya estoy un poco acostumbrado y lo único que quiero es ayudar al equipo, sea donde sea, encontrarme bien en el campo, ayudando a los compañeros, sintiéndome a gusto con la pelota y en condiciones de hacerlo lo mejor posible para el equipo. Hola, ¿es justo este año, en estos momentos, cuando te estás encontrando mejor en el campo y más adaptado a todo lo que es el español? ¿Sí? ¿Sí es que? Perdona. ¿Me has adaptado a toda la filosofía de lo que es el fútbol de Quique, al español, a todos, cuando te estás sintiendo más a gusto y más tú? Sí, la verdad es que me siento bien en los últimos partidos, me siento cómodo, bien, creo que ayudando al equipo en lo que puedo, tanto cuando juego por dentro como cuando juego por fuera. Intento darle al equipo lo que necesita de tres cuartos para arriba y eso, ayudar al equipo en todo lo que puede, en todo lo que pide el entrenador. ¿Estamos viendo la mejor versión no solo del equipo sino de jurado? Bueno, yo siempre digo que puedo dar más, que siempre soy ambicioso y exigente en ese sentido, pero sí que es verdad que estoy feliz con mi rendimiento y estoy contento con los últimos partidos. El equipo va tirando hacia arriba y está mucho mejor que el año pasado. ¿Dónde crees que se puede superar la marca del año pasado? Bueno, siempre queremos luchar para eso, para conseguir mejorarnos cada año, cada temporada, dar un pasito más, pero bueno, vamos a pensar en el presente ahora, partido a partido, que es lo importante y veremos a ver qué pasa cuando ya quede poco para acabar la liga. Buenos días, José. El sábado, campo del Alavés, el colista. No sé si es por la necesidad que tiene el rival, por el tipo de fútbol también que plantea, un partido que os puede costar, que hay que madurarlo mucho. Va a ser un partido difícil, estoy seguro. El Alavés necesita mucho los puntos, nosotros también queremos ganar para seguir afianzándonos en la clasificación y va a ser complicado, complicado porque se juegan mucho y están en su casa. Con su gente y va a costar mucho. Y ya la última. Hasta el momento, lleváis nueve goles a favor, creo que solo tres jugadores han conseguido marcar. ¿Crees quizás que para que el equipo tenga más argumentos arriba y pueda ir mejor, os tenéis que sumar más a la hora de variar los goleadores, etcétera? Sí, está claro que si somos más gente que conseguimos marcar el gole, mucho mejor. Ayudaremos al equipo a ganar los partidos, a conseguir objetivos y a mirar hacia arriba. Es importante que también nos sumemos cara al gol los que hasta ahora mismo no estamos marcando goles. Hola, buenos días. Comentabas la dificultad de jugar en el campo del Alavés, pero ¿puede ser un buen campo pese a la dificultad para superar el reto de no haber ganado todavía a domicilio? Es verdad que ha habido desplazamientos complicados, Sevilla, el Bernabéu, el Camp Nou, pero ¿tenéis un poco, es uno de los peros todavía que se puede dar al equipo en estas primeras jornadas? Bueno, sí, está claro que queremos ganar también fuera de casa y vamos a intentarlo en este partido contra el Alavés. Así que vamos a hacer todo lo posible para conseguir la primera victoria afuera.